Buenas tardes, señor alcalde, honorables concejales, señora Mónica, don Luis Eduardo, señora Margarita. Siendo las 4.00 de noviembre 30 del 2018, damos inicio a nuestra sesión ordinaria, la última de este periodo 2018. Con el llamado a lista y verificación del quórum, señora secretaria. Alcera Espinosa, Pedro Pablo, Antonio Pelosa, Susana, Beltrán Hernández, Luis Francisco, Borrego Alarcón, Jairo, Castañeda, Bara, Caldo Juan Carlos, Chisco Rodríguez, Javier Ricardo, Díaz Caballero, Javier Enrique, Durán Rubio, Janet. Perdón, perdón, al respecto, ella me acaba de llamar que le presentó algún problema de orden familiar y tema de salud. Entonces, se excusa y es muy probable que no nos acompañe en la sesión del día de hoy. García Correa Henry. Presente. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Tenemos coro un deliberatorio decisorio con ocho concejales presentes. Perfecto, le damos lectura al orden del día propuesto para la sesión de hoy, señora secretaria. Orden del día, sesión ordinaria de noviembre 30 de 2018. Primero, verificación del cuórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Tavio. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, continuación. Segundo, debate, proyecto de acuerdo número 09 de 2018. Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Cundinamarca. Para la vigencia fiscal del 1 de enero, 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, palabras del presidente de la corporación acerca de la clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones. Octavo, clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones del año 2018 por parte del señor alcalde municipal. Noveno, consideración a aprobación del acta número 081 de noviembre 26 de 2018. Décimo, autorización a la mesa directiva para la revisión y aprobación de las actas número 082, 83, 84 y 85 de noviembre 27, 28, 29 y 30 respectivamente. Once, décimo primero, perdón, posesión de la mesa directiva y de la Secretaría del Consejo Municipal para la vigencia 2019. Se somete a consideración el orden del día, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con ocho votos de los ocho concejales presentes. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Himno de la República de Colombia. Oh, gloria y marse sigue, oh, fundido y mortal, de insultos de dolores, del bien fernida ya, del bien fernida ya. Oh, gloria y marse sigue, oh, fundido y mortal, de insultos de dolores, del bien fernida ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derraman las auroras de su invencible luz. La humanidad interna, entre cadenas, chiles, comprende las palabras del que murió en la cruz. O gloria y marse sigue, oh, fundido y mortal, de insultos de dolores, del bien fernida ya. Continuamos, señora secretaria. Himno del municipio de Tavio. O gloria y marse sigue, oh, fundido y mortal, de insultos de dolores, del bien fernida ya. El pueblo de Tavio. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a perruño y a vida de hogar, que sabe a perruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo, se me canta piscis de grudas al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras, al sol de plegarios y amargos sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a perruño y a vida de hogar. Que sabe a perruño y a vida de hogar. Marco Beltrán Hernández, presidente del Consejo Municipal de Tavio. Referencia, archivo de proyectos de acuerdo. Respetado presidente, recibo un cordial saludo, acompañado de los mejores deseos de éxito en sus labores diarias. Por medio de la presidenta, de la manera más atenta como presidente de la Comisión Tercera, me permite informarle que mediante acta número 006 del día de hoy, los proyectos de acuerdo número 015 de 2018, por medio del cual se adopta la política pública de vejez y envejecimiento del municipio de Tavio y se dictan otras disposiciones. 016 de 2018, por medio del cual se adopta la política pública de juventud en el municipio de Tavio y se dictan otras disposiciones. Número 017 de 2018, por medio del cual se adopta la política pública de mujer, Equidad y Género del municipio de Tavio y se dictan otras disposiciones, número 018 de 2018, promedio de la cual se adapta la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Tavio y se dictan otras disposiciones, fueron archivados por esta comisión toda vez que no fue posible dar primer debate a los mismos, por cuestión de tiempo. Pues los mismos fueron radicados el día lunes 26 de noviembre, se solicitó concepto jurídico y por parte de la presidencia de la corporación se designaron ponentes a los mismos. Pero teniendo en cuenta que desde el día de la erradicación de la ponencia hasta el primer debate no deben transcurrir menos de dos días hábiles conforme al artículo número 101 de nuestro reglamento interno, no fue posible dar primer debate a estos proyectos de acuerdo. Por lo anterior no fue posible tampoco aplicar el artículo número 117 del reglamento interno de la corporación. Artículo 117, proyectos en tránsito, son aquellos que reciben aprobación en primer debate y queda pendiente el segundo debate para un nuevo periodo legal de consejo, casi en el cual se repartirá de nuevo la ponencia y se nombrarán nuevos ponentes y cambian los inicialmente designados. De tal manera se procede al archivo de los mismos conforme al artículo 118. Artículo número 118, archivo de proyectos. El proyecto que no fuera estudiado en el periodo constitucional será archivado para que el consejo se pronuncie sobre él deberá presentarse nuevamente. Para finalizar se solicita a la mesa directiva que se informe al autor sobre esta decisión. Cordialmente, Francisco Rodríguez Díaz, presidente de la Comisión Tercera de Administrativos y Asuntos Generales. No hay más comunicaciones. Muy bien, continuamos señora secretaria con el orden del día. Continuación, segundo debate, proyecto de acuerdo número 09 de 2018, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tafio, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones. Muy bien, señora secretaria. Entonces, continuando con la parte final del debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tafio para la vigencia 2019, se quedó ayer concluido que hoy continuamos en el tema de la votación por, de acuerdo a una proposición en el sentido de las dudas jurídicas al respecto de las facultades que se otorgan dentro del cuerpo del proyecto de acuerdo. Entonces, para reabrir el debate y entrar a la votación, le doy el uso de la palabra al señor coordinador, al señor coordinador de los ponentes, para que entremos a mirar textualmente o puntualmente, mejor, los artículos 14, 15 y 16, que es donde están las dudas jurídicas. Gracias, presidente. Con las muy buenas tardes para los honores les concederles al señor alcalde, personas de la administración que nos acompañan. En cuanto a los análisis de estos artículos que se situó el día de ayer para revisar estos dos artículos que ya que la administración los necesitaba como se habían quedado, como lo ha presentado el actor del proyecto con la asesoría del asesor del consejo, se hace una propuesta de enmienda el cual le voy a dar lectura, señor presidente. Propuesta de enmienda, proyecto de acuerdo número 009-2018, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Pundinamarca, para la vigencia fiscal 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y se dictan otras disposiciones. Marco legal del proyecto de acuerdo. Se propone que las modificaciones que se hicieron en comisión dentro del articulado se modifiquen a su estado inicial, tal como lo presentó el autor del proyecto, toda vez que se busca agilizar los procesos presupuestales para el último año de gobierno de la administración actual, de manera que se logre cumplir el mayor número de metas del plan de desarrollo y considerando que los cambios no son sustanciales, se propone dejar el artículo decimo cuarto así. El alcalde queda facultado para modificar el presupuesto general de municipio cuando se le accidenten los recursos mediante documentos cómplexos, actos administrativos relacionados con recursos de seguridad social en salud, contratos o convenios interadministrativos de entidades de orden nacional, departamental y municipal, los recursos del balance, siempre y cuando hechos recursos tengan una destinación específica, así como contra créditos y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprometidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública e inversión. Parágrafo primero, modificaciones presupuestales que se realicen deberán ser informadas a los honorables del Consejo Municipal el primer día hábil de cada periodo de sesiones ordinarias. Se propone dejar el artículo decimo quinto así. El alcalde municipal queda facultado para incorporar por decreto en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 los procesos de contratación en curso, las reservas de presupuestales, las vigencias futuras y los pasivos exigibles legalmente constituidos y de correspondiente a la vigencia 2018 y anteriores. Parágrafo primero, las modificaciones presupuestales a que se refleja el artículo anterior deben ser informadas al honorable del Consejo Municipal en el primer día hábil de cada periodo de sesiones ordinarias. Parágrafo primero, las modificaciones presupuestales a que refiere el artículo anterior deberán ser informadas a... bueno, ya lo ha leído. Cordialmente, Henry García Correa, coordinador de ponentes. Muy bien, señor coordinador, esto, bueno, esta solicitud que hace el coordinador de ponentes, pero antes, señora secretaria, tenemos hoy, se habló con el doctor Parrado y él envió un concepto jurídico en base a lo sucedido y a las dudas que tenemos la mayoría de consejales al respecto. Entonces, le da lectura a vos. Claro, sí, señor. Perfecto. Dice el señor presidente del Consejo Municipal de Tabio. Se pregunta a la asesoría jurídica del Consejo Municipal si es posible abordar en plenaria modificaciones al texto aprobado en primer debate en la comisión permanente que aprobó un proyecto de acuerdo. Para ese efecto, debemos remitirnos al reglamento del Consejo Municipal de Tabio, que es la carta de navegación de la corporación y que establece las reglas de su funcionamiento. Al consultar particularmente los artículos 125 y 126, que consideramos son los pertinentes para el efecto, encontramos con cierta comprensible confusión que el texto permitiría dejar dudas por cierta contradicción, particularmente en el artículo 125. Es así como el primer inciso se refiere a un texto definitivo de acuerdo, al que la plenaria sí le pueda hacer modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en plenaria, y se refiere a que dichas actuaciones no requerirán devolverlo a la comisión respectiva. Artículo 125. Enmiendas en plenaria. Cuando el texto definitivo de un proyecto de acuerdo le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en plenaria, éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la respectiva comisión permanente. El inciso segundo del artículo se refiere a que dichas modificaciones, adiciones o supresiones pueden ser propuestas por escrito por los ponentes u otro concejal, ratificando el sentido de que la plenaria sí puede actuar en el sentido de modificar lo aprobado en comisión. Al tiempo de discutir el texto serán consideradas las modificaciones, adiciones o supresiones propuestas por escrito por los ponentes u otro concejal. Cierro comillas. Y en tratándose de que el artículo 125 se refiere a enmiendas, el quinto inciso previo, las enmiendas deberán presentarse a la presidencia de la plenaria en forma de articulado con el debido sustento legal o con el fundamento de conveniencia según el caso y hasta el cierre de la discusión del texto. De otra parte, el artículo número 111 del reglamento define que son enmiendas. Artículo 111, clases de enmiendas. Las enmiendas a los proyectos de acuerdo pueden ser presentadas a la totalidad del texto o parte del articulado. Se entiende por enmiendas a la totalidad de aquellas que propongan un texto alternativo al del proyecto, conservando el propósito de la iniciativa original. Se entiende por enmiendas al articulado las que sugieren supresión, modificación o adición a algunos artículos del proyecto. Es comprensible que al revisar el artículo 125, inciso sexto, se genere algún tipo de confusión, puesto que éste se refiere de manera imprecisa al término observaciones y establece, abro comillas, las observaciones presentadas por los concejales en plenaria no podrán versar sobre asuntos que hayan sido negados en comisión que dio el primer debate del proyecto de acuerdo, sin perjuicio de las normas que reglamentan las apelaciones, cierro comillas, contradiciendo de alguna manera los postulados de los incisos primero, segundo y quinto del referido artículo. A juicio de esta asesoría, el dilema se resuelve con el artículo 126 del reglamento del Consejo, que permite subsanar el principio de los dos debates y de la posibilidad de hacer modificaciones al texto que viene en primer debate en comisión, al plantear que si las enmiendas son de fondo y presentadas en plenaria, podrán nuevamente enviarse a la comisión respectiva, para que las considere, teniendo esta comisión, la facultad de incorporarlas o negarlas a su voluntad. Artículo 126. Enmienda total o parcial. Cuando la plenaria aprueba una enmienda que propone un texto alternativo al de la ponencia para segundo debate, se dará traslado de la misma a la comisión de origen para que sea analizada en primer debate. Si ésta la rechaza, será archivada el proyecto. Cuando la enmienda verse sobre modificaciones parciales al texto definitivo que no implique cambio sustancial, continuará su trámite ordinario en la plenaria. Parágrafo. La plenaria determinará si los cambios son sustanciales para devolverle la respectiva comisión permanente. Así que, a función de esta asesoría jurídica y teniendo en cuenta la primacía de la plenaria sobre la comisión, y de igual manera los incisos primero, segundo y quinto del artículo 125 del reglamento, y valiéndose el principio jurídico de la interpretación integral del sentido del texto, se permite conceptuar. Primero, para el caso que nos ocupa, es factible realizar las modificaciones al texto aprobado por comisión, siempre y cuando. Se presenten por escrito, por un ponente o por otro concejal. Sea aprobada dicha enmienda en plenaria. Que se determine si la modificación es sustancial o no. En caso de ser modificación sustancial, se remitirá a la comisión respectiva que podrá aprobarla o rechazarla. Si se considera que no es sustancial, la plenaria podrá seguir conociendo del procedimiento de aprobación del proyecto de acuerdo. En caso de rechazarla, se archivará el proyecto de acuerdo. En caso de aprobarla, se informará a la plenaria de tal decisión y se continuará con el estudio del proyecto por parte de la plenaria. En esos términos y en calidad de concepto, rindo informe a lo solicitado por el señor presidente de la corporación. Cordialmente, José Antonio Parrado Ramírez. Hasta ahí el concepto. Concejal Javier Chisco. Gracias, presidente. Buenas noches para todos las personas de la administración, el señor alcalde. Y mis compañeros del consejo. Presidente, pues es que el concepto jurídico a mí me deja muchas dudas. Porque sí podemos hacer cambios, pero entonces nosotros somos los que vamos a definir si es sustancial o no. O sea, que definitivamente es como si el asesor jurídico nos estuviera diciendo que nosotros somos los que vamos a tomar la decisión, pues que hagamos técnicamente lo que queramos. Pero según como lo veo yo, ¿sí? Pero pues igual no me deja la claridad del tema. Muy bien. Concejal Álvaro Andrés Moscoso, del partido Alianza Verde. Muchísimas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los presentes. Bueno, pues cuando uno hace análisis jurídico yo veo que estamos al frente de una contradicción jurídica propia del reglamento interno. Y pues el asesor jurídico no lo puede solucionar porque el documento en sí tiene un vacío. En el momento en el cual yo propuse el primer reglamento, ese vacío se superaba porque, a mi juicio personal, la máxima autoridad en materia de decisiones es la plenaria. No puede pasar una comisión por encima de las facultades de la plenaria. Punto número uno. Punto número dos. En los debates de comisión, los debates se supone que deben ser un poco más profundos porque los concejales que están en la comisión se especializan en teoría en los temas que debate la comisión. Luego, por eso es que las modificaciones sustanciales deben ir a la comisión. La pregunta aquí sería si estamos frente a una modificación sustancial o no y por lo tanto esta modificación daría para que la plenaria solicitara que sea devuelto el proyecto de acuerdo a la comisión. Y en mi concepto jurídico creo que, o en mi opinión más que concepto jurídico porque yo no soy el asesor del consejo como me lo sugirió la vez pasada el consejero Javier Chisco. No, 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 sugirió que yo no era el asesor jurídico. Bueno, yo creo que, pues, habría que volver, yo solicitaría, señor proponente, que volviera a leer la proposición y a partir de eso, conforme al concepto jurídico del asesor, creo que nosotros tendríamos que decidir a través de voto si esta proposición es sustancial o no y si se determina que es sustancial, en caso de ser aprobada la proposición debe volver a la comisión de origen. Y si nosotros determinamos que no es sustancial, puede mantener el trámite que estamos haciendo en plenaria. Yo creo, conforme a lo ha leído la proposición el ponente, que esta modificación de las facultades no son sustanciales porque cuando uno se refiere a lo sustancial, se refiere a la sustancia o parte fundamental de algo o relativo a lo más propio de una cosa. Y este proyecto de acuerdo no tiene como objeto principal las facultades uno y dos. El ponente o el proponente de esta proposición no está proponiendo algo que modifique sustancialmente o nuclearmente el proyecto de acuerdo, sino que está proponiendo la modificación de cuatro o cinco palabras que no modifican sustancialmente el proyecto de acuerdo. Por lo tanto, en mi opinión, y de una vez ya anunció el voto positivo en cuanto a que es una proposición no sustancial y que puede seguir su trámite en la plenaria. Era eso, señor presidente. Pero yo creo que ese es el trámite jurídico que se le da conforme a la lectura del concepto del asesor jurídico que nos dice que hay un vacío jurídico, que una parte de los artículos dice que no se puede, pero la otra parte dice que sí. Cuando ese tipo de cosas pasan y haciendo un análisis sistemático nosotros tenemos la última decisión de cómo lo vamos a solucionar y cómo lo vamos a interpretar. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la concejal Marcela Rincón del Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos los presentes. Bien, al respecto quiero decir que hoy nos damos cuenta que definitivamente nuestro reglamento merece algunos cambios en aras de darle claridad porque ya nos hemos visto en una situación similar y la decisión ha sido que lo que se debatió o se cambió en la comisión ya no se puede revivir en la plenaria. Creo que definitivamente el tema que estamos tratando en el momento, pues como decía el concejal Moscoso, no es la intención del proyecto, por tanto no es un cambio sustancial. Pero hay un tema que en la comisión de presupuesto, la modificación al artículo decimocuarto se hizo porque en los tres años anteriores nosotros le hemos aprobado las facultades al alcalde sin incluir el tema de los recursos del balance. razón por la cual lo, digamos que lo quitamos de ese artículo porque pues nunca lo habíamos aprobado así, es algo nuevo dentro del artículo y por eso lo suspendimos. Además porque pues la administración aceptó hacer esa modificación. Y respecto del artículo decimo quinto, que creo que es el que la administración ha expuesto que necesita dejar como está, pues no entiendo por qué vamos a modificar el otro si la administración no lo ha solicitado. Y habla desde los procesos que están con una contratación en curso. Entonces no entiendo por qué vamos a modificar todo si la administración lo único que está solicitando es por el tema de los procesos de contratación en curso, viendo que el año entrante vamos a tener pues ley de garantías. No entiendo por qué vamos a modificar el anterior. Señor, pues eso de mi parte y sí hago pues de una vez la solicitud a la mesa directiva para que el año entrante se haga un proceso para dejar un reglamento que sea un tanto más claro para estas cosas porque definitivamente siempre nos vemos como bueno y entonces para qué sirve la comisión de presupuestos si todo lo vamos a volver a debatir acá o cuál debe ser el proceso y qué son cambios sustanciales y qué son cambios no sustanciales para que tengamos claridad en eso, no sólo por nosotros sino por los futuros consejos municipales para que dejemos ese cambio incluido. De mi parte pues entendí la exposición del tema de los procesos de contratación en curso. Aprobaría el artículo decimoquinto quedará tal cual lo presenta la administración municipal pero respecto del artículo decimocuarto no veo por qué el tema de los recursos del balance y de esa manera lo negaría de ser pues necesario. Muy bien concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos Castañeda del Partido Liberal Colombiano. Gracias presidente. Con las buenas tardes para el señor alcalde y para las personas de la administración que nos acompañan mis compañeros concejales, don Luis, la señora Margarita y Mónica. Bueno, pues hablan de una exposición sobre el tema del proceso de contratación en curso pues la verdad no sé si yo en ese momento me ausenté pero sí sería muy bueno que nos explicaran porque pues vamos a someter algo a unas consideraciones que realmente yo creo que pues no sé si todos o en mi caso no lo tengo claro es esos dos temas porque los otros tres años en el artículo decimo cuarto no existía lo de los recursos del balance y pues algo medio entiendo el proceso algo medio, o sea, nos comentaba el alcalde de quitar la partecita en el artículo decimoquinto de los procesos de contratación en curso pero sí quisiera escuchar de pronto la explicación de la administración sobre los dos temas para así poder tomar una decisión a conciencia era eso, presidente Muy bien, entonces para salir de la duda aquí tenemos la doctora Laura para que nos aclare el tema de por qué reincorporar digamos lo que concertamos en la comisión contra, digamos, la proposición del coordinador de ponentes en el tema del proyecto de acuerdo Señor Gracias, señor presidente una moción de orden porque creo que antes de entrar a debatir la proposición debemos votar para determinar si esta proposición que presenta el concejal es sustancial o no porque hay un vacío jurídico y a partir de eso definir si la podemos debatir aquí o deben devolverse a comisión o cómo vamos a hacer el procedimiento porque me queda la duda porque es que estamos dando el debate como si la proposición si estuviera aquí no fuera sustancial y ya todos hubiéramos aprobado que podemos seguir dando el debate acá Sí Y me queda la duda Sí No, no, perdón Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Laura para que ella como administración o el señor alcalde, el doctor Diego nos aclaren el porqué de volver a reincorporar Una vez aclarado el tema entonces entramos a la votación si determinamos que es sustancial o no es sustancial y dependiendo de eso entonces vamos a la votación del proyecto de acuerdo Doctora Laura Bueno, muy buenas tardes honorables concejales, alcalde municipal y mis compañeros de trabajo Bueno, respecto a específicamente a la palabra recursos de balance que tienen siempre y cuando dichos recursos tengan una destinación específica estos corresponden a los recursos del empréstito ustedes nos aprobaron un empréstito el cual está en proceso de contratación entonces tenemos que seguir con el proceso de contratación en la vigencia del 2019 entonces es necesario adicionar los recursos del empréstito el 2 de enero del 2019 para seguir con su proceso y no perdamos tiempo en la contratación por eso en el artículo dice muy específicamente siempre y cuando dichos recursos tengan destinación específica los recursos de balance como le explicaba pues en las sesiones de comisión nosotros siempre pasamos acá al consejo para exponerles en qué se van a adicionar los recursos de balance y superávit en el mes de marzo o abril pero esos son los de destinación general esos sí son de destinación específica que son los del empréstito ¿Y el décimo quinto de una vez? ¿Contratación en curso? Sí señora Los procesos de contratación en curso Buenas noches, un saludo muy especial para la mesa directiva del consejo los honorables concejales, al alcalde y a mis compañeros de la administración municipal básicamente digamosles que cuando estamos hablando de recursos del balance con destinación específica es que se presentan ciertas situaciones en el mes de enero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más claro es el tema del régimen subsidiado en salud resulta que la superintendencia de salud ellos mandan una matriz donde modifican los valores de las fuentes que cofinancian todo el tema del régimen subsidiado entonces en este caso por ejemplo hay que hacer el ajuste al sistema general de participaciones el ajuste a los recursos del FOSIGA de las rentas departamentales entonces esos son recursos con destinación específica que realmente pues como vienen directamente del ministerio pues no se necesita de pronto hacer un pasarlo al consejo para reducir o adicionar esos recursos son situaciones como de tipo específico de trámite que hay que darle pues para cumplir con la norma porque ese es un ejemplo básico o de pronto puede ser un convenio que se incorporó este año y resulta que no, por X o Y motivo no se ejecutó entonces en la siguiente vigencia hay que incorporarlo para iniciar el proceso entonces son recursos específicos que de pronto se necesitan adicionar en un momento determinado básicamente eso porque realmente los recursos que son de libre destinación esos pasarían por el consejo para su incorporación cuando hay recursos del balance de este tipo básicamente más o menos es el como la lo que se toma en este tipo de recursos que se pasan en estos articulados más o menos ese es el tema el decimo quinto bueno muy buenas tardes para todos los honorables concejales para el señor alcalde mis compañeros y las demás personas que nos acompañan respecto al tema de los procesos en curso para que se mantenga el artículo decimo quinto es importante tener en cuenta que digamos como los procesos de selección que van a salir financiados por el empréstito son procesos que obedecen a licitación pública la licitación pública es el proceso más largo de todos los procesos de contratación por ende pues necesitan un tiempo para realizar bien la fase de planeación y la fase de contratación entonces lo voy a explicar rápidamente estos procesos de licitación pública pasan primero por un borrador que debe ser publicado en el portal único de contratación y luego se pasa a una fase que es el proceso ya abierto como tal y la fase de adjudicación este proceso digamos más o menos tienen unos términos de mes y medio a incluso dos meses dependiendo del nivel de observaciones de todos los trámites normales que puede llevar un proceso de licitación pública y en especial los de obra que digamos son los procesos más atractivos para los proponentes y lo que se quiere es ganar este mes de diciembre nosotros ya estamos finalizando la revisión jurídica de los procesos para hacer la publicación ¿qué sucedería? que si no nos permiten hacer esa o tener incluida esa facultad del alcalde no podríamos hacer esa publicación de los procesos porque no podríamos hacer la actualización de la disponibilidad presupuestal en la vigencia 2019 para digamos hacer una actualización o una reincorporación no sé cuál es el término financiero de esos recursos es decir que esto nos atrasaría un mes y podríamos seguir contando el tiempo lo que también se vería afectado en que no solamente no podríamos ganarnos este mes de diciembre para digamos evacuar esa fase borrador que es la fase más larga de un proceso de licitación pública sino que obviamente nos afectaría la suscripción del contrato y por ende los pagos y pues también hay que tener en cuenta que de esos recursos del empréstito se van a obtener recursos de estampillas y recursos de fondo de seguridad que son metas que tenemos en el presupuesto y esto nos va a ir atrasando el cumplimiento ¡ay madre! ¿qué pasó? el cumplimiento de las metas entonces sí es muy importante tener en cuenta que lo que queremos hacer no, no sé qué pasó lo que queremos hacer es ganar este mes para digamos adelantar la fase de planeación y la fase de apertura de las licitaciones públicas y dejar para el mes de enero toda la fase de adjudicación básicamente es esa la facultad de los procesos en Cuba muy bien concejal Juan Carlos Castañeda yo quería preguntarles bueno en el tema del decimocuarto bueno yo o sea lo que yo le estoy entendiendo es que de aprobarlos toca los dos porque sin el uno no se puede hacer el otro o sea el decimocuarto y el decimocuinto que es de los que estamos hablando en el momento pero el doctor nos hablaba del resto de recursos de de qué de destinación específica los años anteriores no se tenía esa palabrita ahí esas palabras ahí ¿cómo se hacía? porque es que o sea en este momento la primera explicación que nos da la doctora Laura es que es por el tema del empréstito entonces tiene que poder por los recursos del balance exclusivamente del empréstito poderlos poner allá para el siguiente año y no esperar hasta que salga eso en marzo creo que es que sale el superávit y recursos del balance pero el tema es que usted nos habla de otros recursos que son de destinación específica tiene usted toda la razón pero si los años anteriores no se había hecho así ¿cómo se hizo? ¿cómo se ha hecho? porque si esto tiene que ver con el tema del empréstito pues pongámosle una palabrita ahí donde no diga que los que esto sino los recursos del balance del tema del empréstito o del empréstito ¿sí? y quedaríamos como igual que el resto de los años ¿sí? pues porque la idea nuestra tampoco es venir a truncar la el debido proceso que lleva y teniendo en cuenta que el otro año pues el tema de ley de garantías y todo y la contratación es bastante demorada siempre y cuando se presenten los proponentes rápido y si no también así mismo se va demorando pero si quisiera que me expliquiera entonces para esos otros recursos que nos están añadiendo ahí pegaditos al empréstito ¿por qué? y una pregunta ¿es necesario tener los dos o sea el decimocuarto para poder ejecutar el decimocuinto o el decimocuinto para poder ejecutar el decimocuarto? se requieren que se apruebe como está estipulado en el proyecto de acuerdo tiene que estar así específico sí señor y acá revisando el proyecto de acuerdo del presupuesto de la vigencia 2018 en el mismo artículo decimocuarto están las facultades para que el alcalde pueda adicionar lo que son convenios interadministrativos recursos de seguridad social en salud ahí están contemplados entonces sí también están ahí dice siempre y cuando dichos recursos tengan una destinación específica están en los dos se necesita que queden los dos igual yo les expliqué en el momento que los recursos de balances eran los que se estaban pasando en los que se les pasaba a ustedes que queda por un acuerdo en marzo y abril y luego fue cuando explicó la doctora Liliana que eran los de contratación en curso y ahí van los de recursos de balance de destinación específica ella explicó muy clara una pregunta o sea si necesitan las dos facultades porque si no se pueden pasar los recursos del balance que es el empréstito pues no se podría contratar exacto se necesitan los dos que queden intactos concejal marcela rincón del partido cambio radical gracias presidente que bueno tener esta información creo que definitivamente pues voy a decirlo sin tratar de ser tan hiriente pero que falta de proyección de la administración municipal de no tener estas respuestas en la comisión de presupuesto primero aceptan y dicen que no hay ningún problema en hacer estas modificaciones que para que lo pasemos a la plenaria decimos ah bueno listo entonces si es así pasémoslo de esa manera y hoy si tenemos una exposición clara yo entiendo que hay cosas que hay que averiguar y que hay que buscar pero es que no tuvimos solo un día de sesión en la comisión de presupuesto pasaron días y pasaron días en los cuales les hicimos las solicitudes de listo mire estos son los cambios vayan ustedes administración siéntense analícenlos y así les parece y en la siguiente nos reunimos y nos dicen que concertaron con el señor alcalde y llegamos acá y no habían concertado nada entonces volvimos a hablar de todo lo que habíamos hablado y el día de hoy si tenemos una exposición porque hoy si se ve la necesidad y hoy si decimos que si no aprobamos que diga recursos del balance entonces no se puede aprobar el decimo el decimo cuarto como está yo si hago un llamado pues entendiendo cuál es la necesidad para que tengamos claridad con el asunto que si venimos a una comisión de presupuesto pues al menos programémonos de qué pasa si no nos aprueban las facultades para que cuando un concejal pregunte y qué pasa por qué necesitan esa facultad le podamos dar una respuesta clara no hoy mirándonos entre todos a ver qué contestamos para poder salvar esas facultades porque no porque no hubo una solicitud por parte de la administración municipal a la comisión de presupuesto para que eso no se pasara de esa manera porque no estamos realmente comprometidos con el municipio porque realmente no estamos siendo un equipo engranado porque realmente no estamos tratando de proteger los procesos los proyectos que necesita el señor alcalde o porque venimos a experimentar todos no nacimos aprendidos pero lo mínimo es que se sienten los jurídicos y al menos sepamos qué pasa si no aprobamos esas facultades y cómo podemos entrar a defender el proyecto de acuerdo aquí pasa muchas veces que los que defienden el proyecto de acuerdo a veces son los ponentes sino la misma administración municipal si no se revive acá entonces qué hubiese pasado si no se hacen esas sugerencias el tema de las facultades que negué en la comisión que es el artículo decimosexto lo negué por eso porque yo les digo bueno listo está bien ustedes necesitan esa facultad para cuando el consejo municipal no esté sesionando pero no me dieron una explicación de por qué no se ha pasado ni un solo proyecto en tres años al consejo municipal para hacer esas modificaciones ellos dicen que lo necesitan urgente porque siempre les llega de un día para otro pero qué casualidad que nunca les llega de un día para otro cuando el consejo municipal está sesionando y eso no me parece a mí lógico que dentro de tres años no pase nunca entonces creo que eso no nos ha permitido a nosotros empezar a dar nuestras opiniones e incidir en ese proceso y creo que no es lo más acorde con esta corporación pedir una facultad sólo para cuando no estén sesionando y utilizarla para ni siquiera tener en cuenta la corporación eso es lo que está pasando y creo que definitivamente en este último año qué bueno que fuéramos claros que sepamos que no empecemos aquí no llamemos al de la otra secretaría que venga la respuesta cuando debiéramos tener todo de manera integrada o todos no nos la sabemos todas es claro pero debemos estar interesados saber qué es lo que está pasando con la otra secretaría más cuando son rubros compartidos porque también nos ha pasado eso son rubros compartidos entre dos secretarías y vienen y exponen y no saben ni qué van a hacer entre las dos secretarías pero necesitan el rubro y el dinero esa es mi opinión al respecto creo que faltó claridad en el proceso y hoy entonces parece como si la comisión de presupuestos no hubiese preguntado nada al respecto y si lo hicimos no era eso presidente muchas gracias consejero consejero javier chisco gracias presidente bueno a mí ya me quedó muy claro de que por los procesos y por la contratación que requieren hacer las facultades son necesarias ambas tal cual como estaba redactado el tema me queda claro que uno de los que se dio cuenta también de que debería quedar las facultades el asesor el asesor del consejo municipal pero entonces ahora no me queda claro es porque el asesor si ve que la facultad esto porque no es más claro oiga no hay ningún problema si necesita el alcalde de esa facultad para poder trasladar operar que el presupuesto siga su curso normal porque si no nosotros somos una piedra en el zapato en el tema entonces para que tengan en cuenta la próxima mesa directiva porque es que a veces en el primer concepto no 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 fueron claros digamos con ese tema y y digamos yo entiendo la comisión que por ante las dudas yo me abstendría de votar o no o no o diría no con el tema de la facultad entonces el asesor es el concepto que emite hoy no es igual de claro como cuando dijo oiga alcalde porque si usted necesita esa facultad porque la dejó retirar si porque yo lo entiendo que el trámite fue así no sé si esté diciendo mentiras si entonces si el asesor tenía tan claro de que el alcalde si necesita esa facultad específica o esas dos facultades porque no nos dicen tranquilos que no hay ningún problema si entonces ya nos pone a nosotros a ver si si es sustancial o no es sustancial yo digamos lo tengo claro que lo necesita y mi voto va a ser positivo entonces el tema es más de jurídico si del proceso jurídico que le digan a uno con certeza oiga no se van a meter ni ningún problema y háganlo pero entonces era eso y yo si no tengo duda de que la comisión haya trabajado porque sé que trabajaron arduamente entonces no era como eso como aclarar ese tema muy bien concejal por ese reconocimiento tiene el uso de la palabra la concejal susana donó del partido cambio radical gracias presidente muy buenas tardes a los compañeros concejales el señor alcalde la administración que nos acompaña comunidad que nos acompaña doña mónica doña margarita y luis eduardo con respecto pues a estas modificaciones que se han hecho en la comisión y hay que valorar el esfuerzo que realmente la comisión de presupuesto ha hecho porque pues trabajar números no es fácil y eso si se le reconoce a los de la comisión llegamos aquí pues hay inquietudes en la plenaria y precisamente pues acá es donde se debe resolver teniendo en cuenta la administración y lógicamente pues por eso se pidió el concepto jurídico al igual pues para que quedara muy claro en la plenaria yo pienso que se explicó muy bien el por qué había se había omitido esas dos esas dos partes tan vitales que son los recursos del balance que pronto no estaba plasmado así recursos del balance en el que se aprobó el año pasado pero que el resto de 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 palabras sí o de de lo que seguía a continuación sí estaba y que bueno que se aclaró los procesos de contratación en curso esa es la idea de que aquí en la plenaria pues se discuta presidente el por qué se omitió eso el por qué no pasa pues a la plenaria lo que se ha discutido o lo que se omitió en la comisión y pues vea que sí se puede decir hacer modificaciones lógicamente teniendo nuestro concepto jurídico quiero también dejar en claro que la administración municipal lo solicité aquí a doña Mónica nos ha enviado todos los traslados o las modificaciones que se han realizado en el presupuesto y cuando los cuando cuando estamos en sesión tengo aquí el 2 de mayo el primero de agosto el primero de noviembre y ha cumplido con los parágrafos que dicen las modificaciones presupuestales que se realicen deberán ser informadas al consejo municipal el primer diábil de cada periodo de sesiones ordinarias entonces si nos han pasado información entonces yo pienso que en eso si la administración ha sido juiciosa en informarnos cada una de las modificaciones o traslados que se ha hecho y hay que dejarlo eso aquí en el acta señor presidente gracias muy bien por su aporte concejal susana entonces vamos a someter a votación la proposición de si son si los cambios son sustanciales o no pero antes le damos el uso de la palabra al concejal Juan Manuel Sánchez del partido conservador colombiano gracias presidente no pero pues digamos que la intervención iba para para el tema que usted acaba de decir de someterla la proposición que me parece que es el camino un poco haciendo una precisión frente al tema del asesor jurídico y su concepto el concepto es claro que se lo solicitó fue digamos el trámite de hacer los cambios que ya habían sido negados en plenaria entonces me parece muy sano la proposición del concejal Moscoso ya es claro para todos también la necesidad de tener estas facultades tal como están entonces era eso presidente someter someter a votación esa proposición perfecto ya el punto de partida tiene el uso de la palabra señor alcalde le robo aquí la palabra al concejal Juan un saludo muy especial agradecerles todo una cosita me les tengo que ausentar porque están los grados del José de San Martín entonces muchas gracias no sin antes pues saliéndome un poquito del tema para mañana invitarlos que tenemos la inauguración del cerramiento de la unidad deportiva Pachito Fallares y dos placabuellas la una del camellón del olvido y la la última de de Juayca del de la subida de la peña de Juayca entonces cordialmente invitados una a las nueve otra a la una y otra a las tres nueve nueve entonces por favor me gustaría verlos por allá muchas gracias y entonces ahí les dejo mi cuerito muy bien entonces hacemos el llamado a la lista señora secretaria para la proposición de si los cambios son sustanciales o no concejal Álvaro Andrés Moscoso gracias presidente yo quería hacer una aclaración por la votación ya que últimamente como que me equivoco votando entonces la cuestión es la siguiente para aclarar qué es lo que uno vota con la pregunta que estamos haciendo la modificación es sustancial es la pregunta si votamos que sí hay que devolverlo a comisión si votamos que no es sustancial le seguimos dando debate para que todos tengamos claro qué significa sí y qué significa no si votamos que sí es sustancial se devuelve el proyecto de acuerdo a la comisión si votamos que no seguiríamos en la discusión de la proposición del concejal Henry porque esta discusión lo único que está haciendo es facultarnos a nosotros como plenaria para entrar a evaluar la proposición del concejal Henry y en dado caso que sea sustancial habría que generar una nueva proposición para devolverlo a comisión entonces ahí queda pero yo quisiera antes de entrar a votar la proposición para definir si es sustancial o no que el concejal Henry volviera a leer la proposición porque pues en última estamos debatiendo si la proposición es una modificación sustancial o no aunque ya tenemos claro ¿cómo? ¿ah es cómo está el proyecto? ah bueno entonces vamos primero si es sustancial hay que votar negativo ¿no? pero si le aprobamos la proposición ya de hecho estamos aprobando que no es sustancial reitero perdón presidente reitero la primera votación que vamos a hacer ahora la modificación es sustancial si es sustancial o no si es sustancial se devuelve a la comisión si creemos que no es sustancial le damos debate luego de eso si entramos al debate de la proposición del concejal Henry son dos votaciones distintas hacemos el llamado a lista para la votación al respecto si la modificación es sustancial o no a Cero Espinoza Pedro Pablo no a Antonio Pelosa Susana no Beltrán Hernández Luis Francisco negativo Borrego Alarconjairo negativo Castañabara Caldo Juan Carlos negativo Chisco Rodríguez Javier Ricardo negativo Díaz Caballero Javier Enrique negativo no es sustancial Durán Rubio Jeanette García Correa Henry negativo Muscoso Gordillo Álvaro Andrés no o negativo que es lo mismo Rincón Castañeda y Marcela negativo Rodríguez Díaz Francisco negativo Sánchez Vázquez Juan Manuel negativo se declara que la modificación no es sustancial con 12 datos positivos de los 12 concejales presentes perfecto entonces continuamos señor coordinador entonces ahora presidente pues ahora sería la proposición que que hago de la propuesta de enmienda de que se dejen los artículos tal cual como los presentó como fueron presentados el decimo cuarto decimo y decimo quinto entonces aquí entonces vamos a someter a votación la proposición hecha por el concejal coordinador de ponentes el concejal Henry García específicamente el que la proposición sea es en el sentido que se aprueben los artículos decimo cuarto y decimo quinto como fueron presentados inicialmente por la administración central estamos en la proposición y luego entramos a la votación del proyecto de acuerdo en bloque perfecto entonces hacemos el llamado a la lista señora secretaria para la votación Hacer Espinoza Pedro Pablo positivo Andrés Velosa Susana positivo Beltrán Hernández Francisco positivo Borrego Alarcón Jairo positivo Castañeda Baracaldo Juan Carlos positivo Chisco Rodríguez Javier Ricardo positivo Díaz Caballero Javier Enrique positivo Turán Rubio Yanet García Correa Henry positivo Moscoso Gortillo Alparo Andrés positivo Rincón Castañeda Jenny Marcela Positivo Rodríguez Díaz Francisco Positivo Sanche Pasque Juan Manuel Positivo Se aprobó la proposición con 12 votos positivos Muy bien Entonces con la suficiente ilustración entramos a hacer la votación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio Para la vigencia fiscal del 1º de Marte se va a hacer primero el título, después del encabezado, luego los artículos del primero al décimo tercero, individualmente el décimo cuarto, el décimo quinto y el décimo sexto y por último décimo séptimo y décimo octavo, entonces hacemos el llamado alista, señora secretaria, tarea, claro, sí, claro, ya se cerró y entramos a votación el proyecto de acuerdo todo y lo vamos a votar tal como que... Presidente, lo que pasa es que hay un compromiso de la administración municipal de entregar hoy un corporativo, una tabla y no la han entregado Bien, creo que no voy a poner, digamos, objeciones en aras de no dilatar el proceso de la votación, pero ayer no dijimos ni que nos, pues el, lo cuánto cuesta el cada cargo, yo lo tengo en mi correo desde ayer y lo manifesté lo que nosotros queríamos era un comparativo de un número exacto que sacara la administración municipal de los contratos por prestación de servicios y los contratos de nómina, creo que fuimos claros, otra cosa es que la administración municipal no lo haya hecho o no lo haya querido hacer pero ese fue el compromiso con el que se votó ayer para hoy que se diera acá en plenaria y creo que hoy decir que no lo tenemos o que ya ustedes tienen allá que saquen o que sumen ustedes no es la respuesta Perfecto, entramos a votación señora secretaria para el título del llamado a lista, por favor Acero Espinosa, Pedro Pablo Positivo Andenor Peloza, Susana Positivo Beltrán Hernández, Luis Francisco Positivo Borrego Alarcón, Jairo Positivo Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Álvaro Andrés Positivo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Positivo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprobó el título con 12 votos positivos Muy bien, entonces hacemos el llamado a lista para la votación del encabezado Acero Espinosa, Pedro Pablo Positivo Andenor Peloza, Susana Positivo Beltrán Hernández, Luis Francisco Positivo Borrego Alarcón, Jairo Positivo Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Positivo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Positivo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprobó el encabezado y los considerandos con 12 votos positivos Muy bien, entonces por el articulado Y primero votamos del artículo primero al decimotercero Acero Acero, perdón Acero, Acero, Espinaza, Pedro, Pablo Positivo Positivo Se aprueban los artículos primero al decimotercero con 12 votos positivos Muy bien, entonces individualmente el decimocuarto, decimocinto y decimosexto Para el decimocuarto el llamado a lista Acero, Espinosa, Pedro, Pablo Positivo Andenor, Peloza, Susano Positivo Beltrán, Hernández, Francisco Positivo Borrego, Larcon, Jairo Positivo Castañeda, Horacaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo Durán, Rubio, Janet, García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Positivo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Positivo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprueba el artículo decimo catorce Con doce votos positivos Artículo decimo quinto Acero, Espinosa, Pedro, Pablo Positivo Andenor, Puelos, Susano Positivo Beltrán, Hernández, Luis Francisco Positivo Borrego, Larcon, Jairo Positivo Castañeda, Horacaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Positivo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Positivo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprueba el artículo decimo quinto Con doce votos positivos Por el artículo decimo sexto Azor, Espinosa, Pedro, Pablo Positivo Andenor, Velosa, Susana Positivo Beltrán, Hernández, Francisco Positivo Borrego, Larcon, Jairo Positivo Castañeda, Horacaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Negativo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Negativo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprueba el artículo decimo sexto Con diez votos positivos Muy bien Ahora el artículo decimo séptimo y decimo octavo Hacer Espinoza, Pedro, Pablo Positivo Andenor, Pelosa, Susana Positivo Beltrán, Hernández, Luis Francisco Positivo Borrego, Larcon, Jairo Positivo Castañeda, Horacaldo, Juan Carlos Positivo Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Positivo Díaz, Caballero, Javier, Enrique Positivo García, Correa, Henry Positivo Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Positivo Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Positivo Rodríguez, Díaz, Francisco Positivo Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Positivo Se aprueban los artículos decimo séptimo y decimo octavo Con doce votos positivos Muy bien Se le pregunta a la plenaria Si se quiere Que el proyecto de acuerdo por medio del cual Se apruebe el presupuesto general de renta Recursos de capital y gastos del municipio De Tabio Para la vigencia dos mil diecinueve Pase a ser acuerdo municipal Hacemos el llamado a la señora secretaria Acero, Espinoza, Pedro, Pablo Aprobado Andenov, Veloza, Susana Aprobado Beltrán, Hernández, Luis Francisco Aprobado Borrego, Alarcón, Jairo Aprobado Castañeda, Bara, Caldo, Juan Carlos Aprobado Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo Aprobado Díaz, Caballero, Javier, Enrique Aprobado García, Correa, Henry Aprobado Moscoso, Gordillo, Elbaro Andrés Aprobado Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela Aprobado Rodríguez, Díaz, Francisco Aprobado Sánchez, Vázquez, Juan Manuel Aprobado Se aprobó como acuerdo municipal con 12 votos positivos Muy bien, entonces ahí tiene la administración para su ejecución de la vigencia 2019 Ya que pues en un año nos vamos Continuamos, señora secretaria, con el orden del día Palabras del presidente de la corporación acerca de la clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones Muy bien Hemos llegado pues al final ya de nuestras sesiones ordinarias del año 2018 Pues de todas formas todas las experiencias que se tuvieron Todos los debates Agradecerle pues a los honorables concejales A la administración central A todo el grupo de trabajo A la señora secretaria, Margarita, don Luis Eduardo Y pues que el último año 2019 Aunque es un año enteramente político Pues recomendar y pues digamos que trabajemos en armonía En grupo independiente de la política o del grupo político al que pertenezcamos Y eso pues porque aquí cuando hay guerra de poderes Entonces el que pierde siempre era el pueblo Porque quedan digamos temas muy puntuales y definitivos para el otro año En cabeza de la presidencia del concejal Javier Díaz El tema del alumbrado público que es demasiado trascendental El tema del esquema de ordenamiento territorial Que pueda que el otro año sí Antes de que paguen esto de este cuatrenio Y sigamos en las mismas Y la actualización del estatuto tributario que es fundamental Porque pues tenemos también muchos vacíos y ajustes de tarifarios Y bueno, estamos hartos, retrasados Y ya pues el tema de pues en el digamos muy puntual Si hay la voluntad política de la actualización catastral Y el tema de la estratificación Son temas demasiado pues macros y definitivos Y puntuales para nuestro municipio Entonces agradecerles a todos Especialmente a los honorables concejales Por toda la tolerancia que tuvieron Para con esta mesa directiva durante esta vigencia Lógicamente nos volveremos a ver ahorita en extraordinarias En el mes de diciembre Y para pues para los villancicos Y para la despedida y todas las cositas Entonces hasta ahí Continuamos señora secretaria con el orden del día ¿Clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones del año 2018 Por parte del señor alcalde municipal o su delegado? Sí pues tal como lo manifestó el señor alcalde Pues se tuvo que retirar porque Por su compromiso adquirido Pero debo delegada aquí a la doctora Liliana Bueno pues en nombre del señor alcalde Rubén Darío Acero Agradecemos a todos los honorables concejales Por su arduo trabajo Y por consiguiente se da por clausurado El periodo de sesiones ordinarias de noviembre de 2018 Muchísimas gracias Eso, así en frío doctora Continuamos con el orden del día señora secretaria Consideración aprobación del acta número 081 de noviembre 26 de 2018 Se somete a consideración el acta 081 de Neja Tuvimos la participación de... Eso fue el debate de Tavio Es Y la bicicleta Día de la bicicleta La semana de la bicicleta Perfecto Continúa en discusión el acta 081 Aprueban el acta 081 de noviembre 26 de 2018 Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes Continuamos con el orden del día Autorización a la mesa directiva para la revisión y aprobación de las actas Números 082, 83, 84 y 85 de noviembre 27, 28, 29 y 30 respectivamente Entonces, como ustedes se dieron cuenta por motivos de mucho trabajo Pues entonces fue imposible dar cumplimiento al tema de las actas desde el martes Entonces tenemos estas cuatro Que son la 82, 83, 84 y 85 de noviembre 27, 28, 29 y 30 respectivamente Entonces se somete a consideración Están de acuerdo en que la mesa directiva haga la revisión y la aprobación de las actas en mención Sigue en consideración ¿Aprueban honorables concejales? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes Continuamos con el orden del día Posición de la mesa directiva y de la secretaria del Consejo para la Vigencia 2019 Tocá venga amigo presidente Entonces sobre este punto pues de parte vía Le hago la toma del juramento al señor presidente Electo para la vigencia 2019 Entonces por favor Eso Eso ya dijo Muy bien Honorable concejal Con la mano derecha Jura defender la constitución Las leyes de la república Y desempeñar el cargo El cargo para el cual fuiste elegido de acuerdo a la ley y las normas vigentes Lo juro Si es así que Dios y la patria os lo premien Si no él y ella os lo demande A continuación Entonces aquí el señor presidente electo le toma el juramento al primer vicepresidente Y al segundo Y a la señora secretaria ¿Los dos al tiempo? ¿Los dos al tiempo? No Buenas tardes a todos Concejal Jairo Borrego Alarcón Juráis defender la constitución Las leyes de la república de Colombia Y desempeñar el cargo para el cual fuiste elegido de acuerdo a la ley y las normas vigentes Si juro Si es así que Dios y la patria os lo premien Si no Él y ella os lo demanden Gracias Gracias Presidente Ahorita una sin corbata Concejal Henry García Correa ¿Juráis defender la Constitución, las leyes de la República de Colombia y desempeñar el cargo para el cual fuiste elegido de acuerdo a la ley y las normas vigentes? Sí, juro ¿Cómo? Sí, juro Si es así, que Dios y la patria os lo premien Si no, él y ella os lo demanden Muy bien Salta muy bien Señora Mónica María Triana ¿Juráis defender la Constitución, las leyes de la República y desempeñar el cargo para el cual fuiste elegido? De acuerdo a la ley y las normas vigentes Sí, juro Si es así, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden Sí, muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Muy amables. Feliz tarde.